Todas esas alergias, peluchas, chocolates y flores Repite que le enchule y que la controle Vive relax, su vida es así No es compatible con el iPhone y el Galaxy Invite a su hogar el que me pidió hacer la asocia Como si tenerla fuera un tipo de negocio Le llaman la 4 de julio, explote mi experiencia De los fines de semana celebra su independencia Que duerme su anestesia y que opera con violencia Voy a darle sin clemencia, ten estado de emergencia Yo en el caso se lo daré, del amor nunca te hablaré Se la emancipa de botella y pa de mirarte que hay que hacer Las pelitas en la mujer, la juzga de la casare Tiene la voz del hombre, de la malicia en una mujer Quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho pa' de amores Y su vida nadie la controle Quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Que su vida nadie la controle Que debe tener la cola Y su vida nadie la controle